Bueno, empieza aquí la partida contra Veloz. Yo he jugado contra este. Bueno, ¿alguna vez le he ganado? Por lo menos. Una Sicilian te hago. Come on. Le voy a hacer una pelica. No me digas que voy a tener el placer de jugar una pelícano. Le voy a hacer esta. Ya está, tampoco hay que ponerse... Venga, le voy a adivinar la jugada. Esta es muy típica, ¿no? Esta es muy típica de los que... Le voy a seguir adivinando jugadas. Le voy a adivinar jugadas. Hoy he jugado una así, os digo. Os digo. En verdad os digo, hoy he jugado ya una así. O sea, que... Pronto maíz. Esto se le está poniendo torcido, ¿no? Eventualmente torcido. Esto se le está poniendo... Venga, enrócate y te meto torre por C3 y nos vamos a la ducha. Y nos vamos a la ducha. Eso estaría bien, ¿no? Tampoco hay que ponerse así. Tampoco hay que emocionarse en exceso. Tampoco hay que emocionarse en exceso porque luego pasa... lo que pasa. Así me dejo el hack y tú ya sabes, ¿no? Se está dejando todo, ¿no? Se está dejando todo, todo, así dice una, otra, toma, toma, dame, sí, no, toma, plas, plum. Nada más adivinándole la jugada, ¿eh? Es una variante muy, esta es una línea muy c5, muy deplorable, diría yo, muy deplorable. Bueno, y esta es de las peorcillas, ¿no? Y esta también, aquí ya, aquí ya estoy beautiful. Bueno, pues no ha estado mal, no ha estado mal, no.